Hola niños y niñas, soy la tía Angélica. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien junto a su familia, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Hoy día vamos a trabajar el tema de la obediencia. Vamos a ver si son capaces de reconocer que la obediencia es un valor que debemos cultivar entre las personas que nos rodean. Escucharán un breve cuento sobre la obediencia. Luego observarán las actividades y si es necesario, le pedirán la ayuda a un adulto. Excribirán la fecha del día en que realizarán la actividad. Luego esta será revisada cuando nos volvamos a ver o me la enviarán a mi correo. ¿Qué es la obediencia? A ver, piensen. Muy bien. La obediencia es cuando los niños y niñas cumplen las reglas o normas, tanto en la casa como en el colegio. O cuando las tías del colegio les piden a los niños que se forman o hagan sus tareas. Y también cuando los papás nos mandan a ordenar o hacer las cosas que necesitamos hacer en nuestras casas. Atento, escucharemos ahora el siguiente cuento. No quiero, no quiero y no quiero. ¿Qué te pasa, Matilde? Hola, ¿cómo están? Bien, pero tú no te ves muy contenta. Ay, sí. Es que mi mamá se pasa siempre dando órdenes. Haz esto, no hagas aquello. Ya no quiero que me estén mandando. Pareces muy molesta. ¿Qué cosas te ha pedido últimamente? Pues ya sabes. Recoge tu cuarto, haz tu tarea, lávate las manos, métete a bañar. ¿Cómo? ¿No te quieres bañar? Puchi. No es que no quiera, es que... ¿Y quieres comer con las manos sucias? No, pero... ¿No te gusta ser responsable con tus tareas? ¿O te agrada ver tu cuarto todo regado? No es eso, es que... A mí me parece que no es que tu mamá dé muchas órdenes, sino que tú estás un poco rebelde. Pero si obedeces, ¿no crees que te la pasarás mejor? Creo que tienes razón. Hoy amanece un poco rebelde. Pero ya voy a obedecer. Por cierto, ya me tengo que ir. Mi mamá me mandó a comprar el pan. ¡Nos vemos! ¡Oh, qué niña esta! ¡Adiós! Ya, ahora haremos la guía de trabajo que tiene relación con el cuento que vimos. Ahí se darán cuenta que dice que debemos marcar una X, la alternativa correcta de cada pregunta. ¿Por qué lloraba Matilda? ¿Si Matilda obedece cómo estaría su pieza? ¿Qué aprendió Matilda al hablar con sus amigos? Entonces, ¿cuál sería la enseñanza de la historia? Muy bien. Esa es la enseñanza. A aprender a obedecer. Ahora, ¿tú te consideras un niño obediente? A ver, piensa un ratito. Muy bien. Sí, me imagino que debes ser un niño que obedece a la mamá o al papá o a las personas que los manda. Ahora, harás un dibujo obedeciendo, ya sea a tus padres o a tus profesoras. Que te quede muy lindo. Ya, mis niños y niñas, a trabajar con entusiasmo y alegría para que te quede muy lindo el trabajo. No se olviden de lavarse constantemente las manos y, si Dios quiere, nos veremos pronto. Adiós y que Dios los bendiga y los proteja y los cuida. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!